¡Vamos a ver! ¡Aviéntate! ¡Sieron para poner la visita! Y el que no pisee le vamos a hacer chamoy ¡Ay, no te ves! ¿Qué se están haciendo ya? ¿Qué tal la gente están jurando a la calle? ¡Uy! ¡Uy! ¡Soy a eso, mi padre! ¡Vámonos a zapatear! ¡Bolito, Fernando, brincando y gozando! ¡Dicen! ¡Y todos sobre el gordito sexy! ¡Tiene que le enterre! ¡Uy! 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 ¡Viene la policía! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Y el culerrito! ¡Dicen! ¡Uy! 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 ¡Estámoslo de Cachucha, presidente! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Y otra vez, el pato de la metralleta La metralleta, la metralleta Y su corazón Y otra vez, el pato de la metralleta Y otra vez, el pato de la metralleta La metralleta, la metralleta Y otra vez, el pato de la metralleta ¡Vamos! 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 ¡Vamos el talpa! ¡Vamos! ¡Eso es hombre! ¡Eso es hombre! ¡Algo! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Ah! ¡Eso es hombre! ¡Eso es hombre! ¡Hermano! ¡Arriba los hombres! ¡To tanto! ¡Arriba los hombres! La mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, 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 la mano arriba Música Música ¡Vámonos a Cachucha, carros! ¡No sabe tomar! Se terminó la temporada y todos fuimos a volar A mí me tocó cuando me hicieron loco de cargar ¿Qué gritaron, compadre? ¿Qué gritaron? Solo con un rezo ¡Ah, me dio beso! ¡Vale, Julio! ¡Vale! ¡Chan,han,han,han,han! ¡Muy por mal! ¡Chan,han! ¡Chan,han! ¡Mira chica en el vestido blanco! ¡Que bárbara! ¡Chan,han,han,han,han! ¡Chan,han,han,han,han,han! Desde que pasa Sevilla no me vuelven invitar Me dicen que un balón es para eso de borrar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso me gustaba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!